Bueno, vamos a tener que atacar, jágalo tú. Dejamos a arrojar, vamos a no pelear. Vamos a empujarlo, Juan. Vamos a empujar, vamos a empujar. Vamos a ir a la... ¡Ey, si empujamos! Si empujamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Irving, lo que pasa es que acá hay un hueco donde cae. Sí, acá también hay un hueco. Entonces él no puede fuerza, es peligro. Esa piedra que él le pega al carro. Pero eso sale. Pero no puedo, hasta que yo quede este aguanto, vale. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo lo que te inget.